Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a preparar algo bien simple, bien sencillo, una sopa de cebolla. No es un plato venezolano, ojo, no es un plato venezolano como he escuchado por allí, pero si se conoce venezolano y se come, es bien simple de preparar y hoy lo vamos a enseñar cómo lo puedes preparar en tu casa con ingredientes que tengas a la mano. Evidentemente hay cierto queso que se utiliza para la sopa de cebolla, pero vamos a tratar de hacerlo para que tú también puedas hacerlo en tu casa. Así que recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y si ya lo hiciste, comencemos. Como ven, los ingredientes son bien simples. Tenemos la cebolla, tenemos cuatro cebollas, tenemos el pan rebanadas, este pan que está acá lo vamos a tostar antes de utilizarlo, lo vamos a poner un tipo tostadita, tenemos la mantequilla, el caldo de res, que este caldo ya lo preparamos previamente cuando sancochamos la carne, la adobamos, la aderezamos bien para cocinarle y este es el caldo que nos quedó y ese es el que vamos a utilizar para la sopa de cebolla. Vamos a meter la olla, agregamos dos cucharaditas de mantequilla y dejamos que se derrita. Cuando esté derretida por completo vamos a agregar entonces la cebolla. Agarro la sobolla, agregamos un poco y vamos a agregar una pizca de sal. Aparte obviamente de la sal para, por la sal, esto también ayuda a que la cebolla suelte todo su jugo, ¿ok? Entonces, esta cebollita la vamos a poner ahorita a fuego lento y vamos a dejar que se cocine y que se dore. Mientras esto se está dorando entonces yo voy a ir tostando mis pancitos. Una vez que ya se haya cristalizado ya la cebolla, entonces vamos a dejar que todos esos jugos de la cebolla se terminen de secar un poco y vamos a dejar que dore y que tome un colorcito marroncito, así como este, pero más parejito, ¿ok? Vamos a dejarla entonces, le subimos un poquito la llama para que dore un poco la cebolla y continuamos con nuestra sopa. Ok, ya una vez que entonces esté dorada nuestra cebolla, hay dos formas. Hay personas que les gusta y le colocan un poco de licor, le pueden colocar vino blanco, coñac. Yo no lo hago de esa manera, le agrego directamente el caldo de res, ¿ok? Ya vemos que nuestra cebolla entonces está bien doradita, vamos a agregar el caldo de res. Bien, ahora esto vamos a dejar que hierva para que se mezclen los sabores de la cebolla con el caldo de res. Entonces, el proceso de la cebolla duró más o menos 30 minutos, 45 minutos en estar al punto ya para colocarle el caldo, ¿ok? Entonces, vamos a dejar hervir esto y continuamos. Y mientras se cocina nuestra sopa de cebolla, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, déjame tu comentario, tu like y si ya lo hiciste, ahora sí podemos seguir con la receta. Bien, entonces ya tenemos nuestro caldo hurbido con la cebolla por aproximadamente 25 minutos, media hora. Ya está listo, ahora vamos a servirlo y a gratinarlo. Está lista nuestra sopa, la servimos, ahora vamos a colocar los pancitos que ya tostamos, los vamos a colocar sobre la sopa, vamos a agregar el queso. Como les dije, la receta original es con queso gruyere, pero podemos utilizar un queso que derrita, que gratine y lo complemento con un poquito de parmesano. Colocamos el parmesano y lo llevamos a gratinar. Ahora gratinamos y ya venimos. Una vez esté el queso gratinado, sacamos del horno y lista. Acá está, así queda nuestra sopa de cebolla. Espero les guste, está súper deliciosa. Adiós. 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 Adiós.